oscar j79 dice hola no sé usar twitter así que perdón si me equivoco lo que pasa es que salieron estos gusanos y no sé si serán malos para mis peces son 5 golfis y mi pecera es de 120 litros me di el ph y salió neutro y nos pasa dos fotos una en la que vemos unos gusanos bastante grandes y otra imagen en la que vemos una parte del acuario bastante sucio y los gusanillos por lo que se puede apreciar en las imágenes el acuario está bastante sucio en las paredes y el fondo parece muy oscuro y empantanado de ser así tu acuario puede ser caldo de cultivo para gusanos de este tipo y todo tipo de bichos feos y asquerosos aunque en los acuarios hay ciertos bichos inevitables como las planarias durante un ciclado y que no es necesario quitarlas o alguna lernia en los golfis unos parásitos muy pesados que debemos quitar nosotros con unas indicaciones o las menos conocidas hidras unos bichitos blancos en forma de palo con tentáculos que dañan a los peces y les irritan la piel incluso pueden atacar a los alevines y que no se pueden eliminar manualmente porque se dividen en más casi cualquier otro tipo de bichos en acuarios ya no sería nada normal y es indicativo de que debemos hacer una buena limpieza al acuario quitar manualmente a estos bichos en tu caso sifonar cambiar el agua cambiar un porcentaje del agua y revisar el filtro por prevención un acuario debe sifonarse cada una o dos semanas cambiar un porcentaje de agua una vez en semana sin falta y una limpieza parcial del filtro una vez al mes si además nuestro acuario está sobrepoblado como es tu caso con los golfis mínimo 40 litros para cada uno pues es más fácil que se ensucie y sobre todo si les damos alimentación variada y rica en nutrientes algo totalmente necesario y que aquí no desaconsejaremos como se hace a veces los peces necesitan comer bien sólo hay que ser limpios y dárselo con cabeza nunca dejando restos de comida en el agua a